Ahora presentamos un trabajo ganador que se llama el acto argentatino del Instituto de Odeje con el profesor Alberto Marrero y el alumno que se subió a todos los casos. El centro lo se llama a las dos, entonces se lo tiene en cuarto e intentará juntar una más pica en prisa para poder volver a todos. Gracias. Buenos días a todos y a todas. ¿Me has estado? ¿Me duele bien? Pues, yo les digo que estoy sin desayunar, que vengo desarteado el tel, pero bueno, yo creo que no les da pena el esfuerzo, porque el alumno que tengo aquí está preparando todo. Yo voy a dar la palabra antes de que va a ser bien como alguien preparado. Bien, porque en eso es agradecer a la organización que nos haya invitado, porque el matiz, en la fruna clásica, me están siendo un poco pasquenados, ¿verdad? A mí cuando me dicen, oiga, ¿qué? Más tecnología y menos matiz. Yo le contesto con bienvenencia. Les digo mire usted, si usted me hiciera un marco de la guía, ni menos matiz, se crea que presenté un proyecto a la Fundación Telefonía. Este proyecto, después me hicieron un examen y me decidieron que por lo visto, aquí estamos, no, creo que la mayoría, docentes, parecen que se cubriquen en Canarias, que fue seleccionado. No sé si alguien de ustedes hagan un marco dentro del Instituto York, del proyecto educativo de la Fundación Telefonía. La idea era reunir a docentes y preguntarnos cómo va a ser la enseñanza del futuro. Yo le dije a mi jefe que yo quería ir a Madrid, donde era el encuentro, y me dieron que nada más, que no leí. A mí me ha sido interesante esto porque, me decían desde la Fundación Telefónica, que por primera vez tenía preguntado al docentes cómo queríamos mejorar la enseñanza del futuro. Porque ustedes saben que siempre, la enseñanza ha sido, a mismo cambio, político. ¿De acuerdo? Bien, ya veo que está preparado. Entonces, solamente es decir que, creen que la mayoría, en la tradición femenina o suerte, es decir, yo me considero un tomador de piedras que dice que es un detalle o un equipo superior al pueblo, aunque yo no lo creo. Pero, de vez en cuando, aparecen roquitas como Jesús y Iván, Pablo Sáenz, ¿verdad? Que durante el confinamiento, si les sucede, él tenía el brazo de saberes. Él no necesitaba acudir a la vida como lecha, ¿verdad? Y allí estuvo. Estuvo el verano también. Y ahora, gracias a este evento, pudimos terminar este trabajo. Y este trabajo, ayer me dio una sorpresa. Cuando estábamos haciendo el único ensayo para preparar estos. Y es que, ayer mismo, cuando reunimos a esos compañeros de clase que tenía él, para hacer una simulación, de él hablar al público, pues una compañera le aportó una frase más tatuada que a él, que es lo que va a dar esta página web. Y él inmediatamente se metió en su página y la incorporó. La excepción, la excepción a él, que la verdad, que él, que ya no tiene la recompensa en las botas, porque ya no soy su profesora, pues todavía destino un tiempo en su vida a este trabajo. Bueno, pues después, sin más dilación, ya habré visto preparado. Adelante del sur. Bueno, primero que nada, como quería agradecerle a todos los aquí presentes, por tomarse la ponencia de venir a un lugar tan histórico como la alabona, a deberes directo por YouTube, a todos los compañeros que nos están enseñando. Personalmente, y por parte de mi compañera, y por parte de nuestro profesor Roberto, quisiera darles las gracias por presenciar mi trabajo y desearles que disfruten la jornada y en especial mi presentación. Bueno, mi trabajo, como pueden ver aquí, es un loto de la línea. Nuestra página me ha sido de una bioconferencia con el propio, que estamos hablando sobre realizar un proyecto final para el curso. Nacimos cuando quedaba aproximadamente un mes de curso en el confinamiento. Y dijimos, bueno, ya que estamos, podemos hacerlo. Acto seguido, nos pusimos a buscar temas relacionados con la cultura clásica, que es la asignatura que nos impartía Roberto. Y bueno, nos pusimos a pensar en diferentes ámbitos, los diferentes temas que nos pudieran diferenciar hoy en día. Y dijimos, podemos hacer el trabajo sobre una escultura en Roma o una escultura en Grecia, pero, por desgracia, hoy en día, la gente que se interesase por eso, sería un público muy reducido. En cambio, si lo hacemos por un ámbito, que tenga una conexión, una relación directa con todos, el público que se interesase por ello sería muchísimo mayor. Por ello, nos pusimos a buscar diferentes temas, que tengan una relación con nosotros, que nos influyan, que nos marquen. Por ello, estuvimos buscando y encontramos que mucha gente hoy en día tiene un tatuaje, que significa algo para ellos. Así que dijimos, bueno, podemos hacerlo sobre un tatuaje. Y nos pusimos a buscar y pensar en diferentes tatuajes que estén relacionados con la cultura clásica. Y principalmente encontramos dos, relacionados con dos cosas. Unos son los dioses tecológicos y los otros, frases tatuadas del camino. Y como el que es mucho barco, poco a pleno, decidimos enfocar el trabajo, predireccionar el trabajo en una única dirección, para poder perfeccionarlo, para poder modelarlo en lo máximo posible. Y lo que cogimos, fue los tatuajes estrictos del latín, principalmente por una razón. Porque los tatuajes, normalmente cuando una persona se tatúa algo, es algo que se va a quedar para siempre en su cuerpo. Por lo que siempre, siempre tiene un significado para esa persona. Y en latín, escribirte algo en latín, es algo que posiblemente solo tú, solamente tú, sepas el significado de esa frase. Por ello, poder tener una frase en tu cuerpo, que resuma tu vida o tu forma de vivir, es un arte. Es un arte muy bonito. Por eso, cogimos la frase del latín. Después de eso, nos pusimos a pensar en diferentes plataformas, en las que podíamos hacerlo. Y el profesor nos comentó que podíamos hacer una página web. Lo cual nos pareció como una idea bastante fuerte. Ya que hoy en día, el internet, pues es prácticamente la vida de todo el mundo. Como pudimos comprobar en el confinamiento. Todas las clases, todos los trabajos, todo fue de manera online. Y no tenía ningún tipo de papel. Así que nos pusimos a buscar todos los tatuajes. Nos pusimos a buscar tatuajes en latín, en panasas, de todo. Y las encontramos casi todas en redes sociales y en Google. Así que, durante la media conferencia con Roberto, nuestro profesor, las vimos copiando en un documento y las vimos traduciendo al español, para que las personas también pudiesen encontrar su significado. Así que, con la ayuda de Roberto y nuestra compañera, fuimos poco a poco poniendo todos los tatuajes. Como ya me estaba escribiendo en muchas ocasiones, yo no soy heroico que he trabajado en los proyectos. Por supuesto, hemos contado con el soporte de nuestro profesor Roberto. Y con la ayuda de Alba Hernández, Carmen Delgado, Irene Rodrigo, Milagros Velázquez y yo Jesús Iván. Después de tanto tiempo trabajando en esa página y ponerle tanta dedicación, después pensamos en realizar el producto final, que es esta página, donde yo soy el principal activo en ella y donde suelo estar editándola, como ya comentó Roberto. Y después, me puse a editar la página poco a poco, añadiendo las frases, añadiendo disparates que también hemos encontrado tatuados, que son frases más escritas, y las ordenamos alfabéticamente. De la A hasta la Z. Como por ejemplo podemos ver esto, que encontramos principalmente en Instagram, y ordenamos alfabéticamente, que las encontramos un poco más abajo. Como por ejemplo con la Z. Carpe Diem, que significa aprovechar cada día y disfrutar cada momento. Hoy los jóvenes, hoy en día, esa frase se escucha mucho. Se escucha mucho. Viva, hazlo ahora. Si no lo haces ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Carpe Diem, para mí sabemos que podemos ver un tema literario muy importante. Así que no solamente es una frase, es algo que también tiene importancia histórica. Y como comentaba el maestro, te añade, ayer mismo añadí otra frase, que empezaba por la R, que es la única que tenemos ahora mismo, que es Re, non verba, que significa la Z es una palabra. Para mí, esta frase resume muy bien la historia de nuestro trabajo. Porque empezó de una conversación de, ¿por qué no hacemos un producto final? ¿Por qué no hacemos un proyecto que resuma y nos ayuda a recordar nuestro último mes, nuestro último curso de la Z? Empezó de una conversación, y como no queríamos que nuestras palabras se nos llevara el viento, lo convertimos en un hecho. Por eso yo creo que esta frase, personalmente y para este proyecto, la resume y la identifica perfectamente. Esta página, como ya dije, como ya dije, es principalmente para las personas, para ayudarlas. Para que les ayude a escoger un tatuaje, si es que se quieran hacer uno. Porque yo comento mucha gente también que dice, no, yo nunca me voy a hacer un tatuaje. Pero después de los dos días, tienen uno tatuado, que es una calavera, por ejemplo. Y yo le pregunto, menos mal que nunca te iban haciendo tatuaje, ¿verdad? Y ellos me dicen, bueno, es que lo vi en Instagram, me gustó y me recuerda algo que es personal para mí. Y yo digo, wow, lo que nos puede influenciar en internet, puede tener más influencia o también puede ser bueno. Porque en internet hay un montón, pero un montón de información. Por ello quisimos que esta página también fuera de influencia o bueno. Que dieran información, informar a la gente. Porque a pesar de que no quisieran hacerse un tatuaje, las informaran. Les dieran información y les dieran saber. Porque saber es el mayor poder que hay. No es la fuerza, ni la velocidad, ni tampoco la resistencia. La persona más poderosa que existe, para mí es la persona que no sabe. La persona más inteligente. La persona que utiliza la palabra y la razón. Aquí por ejemplo podemos ver tres ejemplos que encontramos tatuados que son disparates que están mal escritos. Como venir, vivir y vivir. Que serían venir, vivir y vivir. Estarían mal escritos en la última palabra. Como podemos ver, entre estas personas no sabían lo que hacían antes de tatuarse. Les faltó esa razón, esa inteligencia. Y por ello tienen en su cuerpo un recuerdo de que no se informaron lo suficiente. Información, cometieron una locura. Y esta es nuestra palabra. Espero que les haya contado. Gracias. Aplausos. 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 ¿Sabes cómo nos están controlándolo ya? Aplausos. Bueno. Aplausos. 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 actividad parecida a esta, los últimos 14 los llamamos cuentas, eran jornadas, simposios, congresos, muchos de los que están aquí presentes obtuvieron en ellos. Siempre participaban alumnos y profesores, últimamente por cuestiones económicas, porque era un club que se llamaba Club Internacional de Lectura y Escritura, CISLE, que lo habrán visto en nuestra web o en los nombres de los concursos. Últimamente debido a cuestiones económicas, y este año empeoró por cuestiones del COVID, hace 10 años podíamos encontrar en esta sala dos rumanos, cuatro italianos, dos franceses, y bueno, pendientes de toda Europa, porque así nació el Club Internacional de Jóvenes Lectores y Escritores. Hemos recibido en esta ocasión una serie de trabajos, se reunió un jurado y estuvo mirando todo lo que habían enviado, y nos pareció que esta página era muy interesante, por novedosa y por la temática que tocaba. Es una temática de la juventud, de los tatuajes, pero por su lado está la cultura clásica, el que se quiera hacer un tatuaje piense un poquito más de lo que normalmente se hace a Cristiano Ronaldo, a Messi, una pelota, una raqueta, tal no pues también es interesante que hayan frases en latín, donde nos recuerden un poquito nuestra cultura, de donde nacimos, ¿no? Pues el reconocimiento de su trabajo, nuestra asociación, la directora de Nebrija, les entrega en su diván un recuerdo de su premio. Nosotros, como canarios, el recuerdo que hemos hecho últimamente, antes compramos, pues una placa de plata, y pues no. Ahora hacemos un bordado canaria, hecho por una bordadora de mucha edad, que se pone día en día a hacerlo. Pensamos que es más bonito tener algo de la naturaleza canaria, pero la cultura canaria, pues son dos bordados. Pues le hago a ustedes un aplauso. Gracias por ver esto. Por que hoy en latín está, todos lo sabemos, está la voz y que hay que luchar por qué filosofía mantiene una cosa muy importante en la formación de la persona. Pues gracias y que no pierda el entusiasmo de seguir transmitiendo todo lo que tú lo has aprendido y que quede grabado en los trabajos de tus compañeros que nos pueda influir. Muchas gracias. Nos queda la mesa redonda de si quiere pasar con Jesús y Faustino y vamos a ver el tiempo que nos deja el... Pasen, pasen y pongan... Como siempre, ya empezamos a las 9, ya empezamos a las 9 y media. Hubo muchas interrupciones debido a las conexiones... ... ... ... ... ... ... ...